Programa de investidura de la unidad educativa especial y municipal del Cantón Miró. Ha cumplido vuestros hijos esta etapa de encontrarse, de aprender, de dar un paso importante y de iniciar una nueva etapa, asimismo cobijados, con el cariño, con la responsabilidad de la municipalidad para seguir atendiendo de una u otra manera a vuestros hijos. Esta mañana pues tengo una mezcla de sentimientos, sentimientos en los que hoy despedimos a un grupo muy querido de estudiantes, a un grupo que aparte de haber sido nuestros estudiantes, los hemos querido como nuestros amigos, como nuestros hijos. Hemos sabido acogerme como una madre acoge a un hijo, con todo ese cariño, con toda esa paciencia, con todo ese amor y yo creo que estoy segura que de igual forma ellos nos brindaban el cariño a nosotros. Es muy difícil esta mañana tener que decirles adiós. Pero quizá las despedidas son necesarias en la vida para progresar. Siempre hay etapas, caminos y círculos que tenemos que ir concluyendo e ir cerrando. Esta etapa termina porque ellos necesitan ya otro servicio, ellos necesitan otra atención, ellos necesitan compartir con otras personas. La institución no les está cerrando las puertas, no les estamos mandando, como dicen algunos por hoy. Simplemente les estamos dando la oportunidad para que ellos reciban otro tipo de servicio, acorde a sus necesidades, acorde al grupo y a su edad y a su etapa de vida en aquellos segundos. Y dando cumplimiento al acorde en la reunión convocada por el GAD Municipal el 29 de marzo del 2016. Acuerda, graduar a los estudiantes de nivel funcional que supera la edad establecida dentro de la normativa del Ministerio de Educación, en el que se resuelve graduar a los estudiantes que sobrepasan la edad de 20 años. Lorena me comentaba que los estudiantes que hoy se graduan han permanecido en el establecimiento por nueve años, ingresaron en el 2007. Por la iniciativa del municipio fue que se creó la Escuela de Educación Especial y por la iniciativa del GAD Municipal de ahora, es que también se está colaborando continuamente con la Unidad Educativa Especial y también la preocupación de que los chicos no terminen ahora, sino que continúen estudiando. Hoy se van, deben partir. Por más que nosotros quisiéramos, no podemos detener el paso del tiempo para que sigamos aquí, juntos en la escuelita, estudiando, jugando, corriendo, cantando, divirtiéndonos, bailando e incluso hasta llorando.